Así en la quinta, vamos con los chicos Wow, ahí ha pasado algo, lo teníamos ahí destrozado en cabeza de carrera Se va a suelo, se le rompe la pieza de la bicicleta A tu pederita nos buscamos asistencia sanitaria en la segunda recta También hemos tenido la caída de Alejandro Camaño La primera curva, la carrera se mueve así, liberando la manga de carrera Saúl Conde Y vamos a ver esa segunda plaza Segunda plaza de Foto Finish